Bueno, Gonzalo Molina, la primer charla ya con la medalla de plata sobre el pecho en estos Juegos Suramericanos, las sensaciones. Bueno, muy feliz, muy contento por conseguir una medalla en estos Juegos, que había un gran, gran nivel, así que bueno, muy contento por la plata para llevarla a San Juan Argentina. Contanos las claves de la definición de la final. Sabía que el rival más duro era Ecuador, por sus características de largada, era el rival más duro, sabía que si largaba delante mío iba a ser difícil, traté de buscarlo, bueno, fue lo que pasó, y bueno, pude seguirlo en la pista y quedar segundo. Bueno, pasaste la línea de meta y ahí era una mezcla de sensaciones realmente tu cara, ahora que está más tranquilo, que pasó, ya has hecho un balance más integral. Sí, seguro, seguro, hubo muchas sensaciones porque veníamos a buscar el oro, la vez pasada, en los Juegos pasados, fue bronce y queríamos mejorarlo, se mejoró, pero obviamente queríamos el oro, pero bueno, como dije recién, que sabía que era difícil, así que igual muy contento por la plata. Bueno, ¿qué balance parcial haces de esta temporada, teniendo en cuenta que ya han pasado gran parte de las fechas de la Copa del Mundo, estos Juegos Suramericanos? ¿Cuál es el balance parcial de esta temporada para vos? Es bueno, es bueno, quizás no se dieron todos los resultados que esperábamos, pero en el día de hoy pude pulir algunas cosas que me venían faltando en lo que había pasado del año, y bueno, más que perfilado para lo que va a ser el Mundial dentro de muy poco. Bien, ahora paso por San Juan a comer a las milanesas de mamá o no hay camino para otro lado? Bueno, lamentablemente no, porque lo tenemos muy cerca del Mundial, estamos el 9 de junio en Azerbaiyán, así que viajamos de acá, pasamos una noche en Buenos Aires y al otro día viajamos para allá. O sea que hay que cambiar rápidamente el chip porque viene otro gran desafío. Así es, viene un desafío, bueno, el más importante que tenemos en el año que es el Mundial, y bueno, con el objetivo puesto en eso esperemos poder dar un buen resultado. Bueno, como siempre, cada despedida, San Juan el que en este momento está siguiéndote, ¿cuál es el mensaje? Por supuesto, siempre agradecido con San Juan, con el gobierno, con la Secretaría de Deportes, con toda mi familia.